Día 16 del reto de los 25.000 goles, vamos a ver si hoy lo conseguimos y hoy lo voy a hacer más calmado. Figo Clubes, no sé por qué, me da la sensación de que si lo hacemos calmados y pensando, vamos a estar más cerca. Boateng ha jugado toda la vida bundes, en verdad, no tiene tanto con el propio, así que bundes. ¿Podría equipearlo? Sí, pero prefiero guardarme un poquito los skips para más tarde. 13 get, carrera, 312, es buena opción meter a 13 get en carrera. Chavales, ya sabéis de qué va esta serie, pero la voy a explicar igualmente. De Ligt, Skip, porque no tiene iguales en ningún lado, así que Skip De Ligt. La explico para la gente nueva. Como veis, hay una lista, Villap, lo voy a poner en carrera por 2, 440, carrera por 2. Hay que completar esta lista con sus respectivos multiplicadores, KK Clubes, y tenemos unas cuantas ventajas o desventajas, no, ventajas realmente, Klinsmann, mundiales, las cuales son 3 skips, podemos skipear cualquier jugador 3 veces, Robben, Clubes, Robben, Clubes. Luego, si sale portero, es skip obligatorio, y el siguiente jugador suma 200, Maldini, final Champions, tiene 1, lo metemos, venga, va, final Champions, Maldini. Y, ¿qué más? Y si se repiten los jugadores, se suma más 50, el segundo más 100, más 150, etc. Werner, Clubes. Y, obviamente, si se repite el jugador, el skip es gratuito. Ya, está explicado. Haberts, vamos a meterlo, Clubes. He dicho Werner, Clubes. Quería meter Werner, Carrera, eh. No sé si he dicho Clubes o Carrera. Casemiro, buf. Skipeamos Casemiro, skip. Skip Casemiro, y bueno, continuamos. Chavales, me gusta bastante este reto, así que es Casemiro repetido, skip. Así que, eso, darle apoyo, darle al botón de like, nos cuesta nada, me ayuda muchísimo. Rafa Márquez, puf, la liga, vamos a meterlo. No quiero gastar otro skip, la verdad. Vamos, Manzuki, Clubes, 193, aunque final Champions tenía dos, pero bueno, ya está ocupado con Maldini, es lo que hay. Balotelli, Carrera, me parece buena opción, meter a Balotelli, Carrera. Y a ver si sale un... Esi... Milito. Milito. Carrera, venga, va. Bueno, lo que os digo, que es muy importante que salgan Messi o Pelé. Luego, un Mbappé, un Zidane para final Mundiales, es clave también. Scholes Premier, voy a meterlo. Y alguien en autogoles, al menos un Piqué, un Maguire, un Puyol, no está mal autogoles. Que, por cierto, creo que hay que cambiar autogoles porque creo que en este filtro no está Baresi. Así que Puyol autogoles, son cinco. Podríamos meter otro multiplicador en autogoles. Este es Alan Shearer, ¿verdad? Sí, creo que es Alan Shearer, no estoy seguro, eh. Diría que es Alan Shearer. Voy a meterlo Carrera, no estoy seguro. Si me equivoco, ponedmelo por los comentarios, eh. Pero creo que sí que es Alan Shearer. Siguiente, Van Persie. Vamos a meterlo... Van Persie voy a meterlo... Clubes por dos, va. Que si no, después los multiplicadores se nos lía bastante. Van Persie que debe tener unos 270 en clubes. Mané. Voy a meter los clubes también, Mané. Mané, clubes. Porque me queda solo Carrera por tres, Carrera por cuatro. Robben más 50. Tiene que ser un Cristiano, un Pelé, un Romario, un Messi para Carrera por cuatro. Vidic. Skip, último skip. Vale, importante. Zidane o Mbappé también para final mundial. Pepe. Uf, Ligan, voy a meterlo. Sé que no ha jugado ahí, pero es la que menos me molesta tapar. Ibrahimovic, Carrera por tres. Perfecto, Ibra Carrera por tres. Es muy buena opción. Son 579 goles. Buffon, Skip y el siguiente más 200. Vamos. Marcelo. Uf. Clubes, Marcelo. Venga, clubes, Marcelo. Que tiene un más 200 además. Mira, bueno, algo suma. Vamos. Xavi. Tiene muchas asistencias, pero meterlo en gol y asistencias por dos. Voy a meterlo con clubes. Clubes Xavi. Clubes Xavi. Podría haberlo metido en gol y asistencias, pero voy a esperar a Messi. Navas. Uf. Navas voy a meterlo... Champions por 10, que no afecta mucho. Porque Champions por 10 es difícil sacar a alguien con tal. Piqué. Piqué. Voy a meterlo... Uf. País por 10. Piqué. No me está gustando, eh. O Europa por 50. No, País por 10. Da igual. Forlan. Forlan. Europa League. Creo que tiene bastantes Forlan en Europa League. Vamos. Siguiente. Quémelas. Seedorf. Seedorf. Vamos a meterlo... China por 25. La verdad. No nos renta meterlo en otro lado. Busquets. Madre mía, por favor. Voy a meterlo... Mira, MLS, tío. Que al menos tiene un gol. O dos. Dos tiene, si no me equivoco. Al menos sumamos 10, tío. Ah, bueno. Queda seria. No lo he visto. Rodrigo. No vale la pena en ningún lado. Así que Rodrigo voy a meterlo seria. Sé que no ha jugado, pero es lo que hay. Por favor, delanteros. Por favor. Klinsmann. Ya ha salido más 50. Venga, por favor. Alguien tocho para el por 4. Riquelme. Gol y asistencias por 2. No tiene... Tiene bastante asistencia Riquelme. Siguiente. Milito más 50. Venga, un Cristiano para el por 4, por favor. Lautaro. Voy a meterlo país por 10, creo yo, eh. País por 10, Lautaro. Tiene que salir un goleador, tío. Al menos 300 goles o algo así. Bien, Raúl. Raúl podemos meterlo. Carrera por 4 voy a meter a Raúl. Aunque tenga 460. Es difícil que salga un Messi o un Cristiano. Uno de estos. Bernardo Silva. Voy a meterlo Portugal por 5. Bernardo Silva. Imagino que habrá jugado en Portugal. Hugo Sánchez. Clubes por 3. Clubes por 3, Hugo Sánchez. Ahora, un Mbappé nos da vida. Bale. No, tío. Queda Eredivici y final mundial, ¿verdad? No me lo puedo creer, tío. Pues mira, voy a meterlo Eredivici y que salga Mbappé o Zidane. Como salga Cristiano o Messi me enfado, eh. Ronaldinho, final mundial no tiene. No, tío. Esa es una casilla clave. Voy a sumar y os digo. Buah, creo que ha sido la peor lista que llevamos en esta serie. Hemos hecho 14.835 solo. No ha salido ni Messi, ni Cristiano, ni Lewandowski, ni Romario, ni Pelé. No ha salido nadie que tenga muchos goles. El que más, Ibrahimovic. Nadie nos sumaba más. Pero en fin, chavales. Es un reto difícil, ya lo sabéis. Y si no acompañan a los jugadores es difícil. Podría haberla hecho mejor, seguramente, con los jugadores que hay. Pero tampoco habríamos llegado mucho más lejos. Así que si os ha gustado, sabéis darle like y seguirme para más. A ver si llegamos a 10.000 likes al menos. Venga, vamos. Venga, vamos.